Bajo nombres ficticios, la vida de estas dos menores se hizo pública cuando la madre de una de ellas empezó a sospechar por los ingresos que tenía su hija. Ellas formaban parte de una red de prostitución muy grande que involucraba a clientes poderosos entre ellos Mauro Floriani, esposo de Alessandra Mussolini, nieta de Benito Mussolini. El caso resultó realmente alarmante y en Netflix decidieron contar la historia en la serie Babi. Alice Pagani y Benedetta Porcaroli interpretan a Ludovica y Chiara, dos jóvenes italianas que acceden a este tipo de trabajo, para escapar de la vida que llevan. Ambas tienen problemas con sus padres, no encajan con sus compañeros de colegio y deciden casi por casualidad sumarse a este oscuro negocio. Miembros de un barrio acomodado de Roma, Parioli, ponen en evidencia el impacto de las redes sociales sobre la vida de los nacidos post-2000, la necesidad de los progenitores por mantenerse jóvenes, el miedo a que se expongan sus miserias y la aceptación de la infidelidad con tal de mantener el estatus quo familiar. La sociedad de Babi se presenta bastante corrompida. Así es como estas dos chicas, que se hacen amigas luego de la difusión de un video con sexo explícito de una de ellas, deciden tomar un camino diverso al esperado. Revelarse contra la vida que, ellas creen está llena de mentiras, las llevará a enfrentarse con la explotación sexual más severa. Serie, Babi, el amor no existe, le asegura la mamá de Chiara cuando le dice que su papá la engaña con otra mujer. Así el mundo de esta adolescente se va desmoronando y la empuja hacia el final más oscuro. Ludovica por su parte tiene una madre que cambia de novio semanalmente y por momentos pareciera competir con la belleza de su hija. La serie fue acusada por el Centro Nacional sobre la explotación sexual de Estados Unidos de ser una apología de la prostitución infantil, pero los autores y guionistas de la serie aseguran que no es más que la trama sobre la necesidad de transgredir de los jóvenes. El guionista Re Salvador afirmó que se trata de «una historia de amor, no de prostitución». Punto. Lo cierto es que a lo largo de los seis episodios vamos a ver cómo se entrelazan la necesidad de salir de una vida miserable, el abuso por parte de adultos y la búsqueda de identidad de los adolescentes que puede terminar en un túnel muy oscuro. ¡Suscríbete al canal!